A continuación, Tardeándola Y después Hola, amigo ¿Viste, Julito? Estoy bien montada el día de hoy En esta bicicleta de clica CLK Oiga, el sonido que le pone Como si fueran una 1500 Ahí, mira, ¿cómo te queda el ojo? Mira qué belleza Verónica, hagamos una cosa Como si yo fuese voz en off del programa ¿Está bien? Ajá Ok, entonces a la cuenta de presa Entramos Uno, dos ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a esto que se llama Tardeándola Un placer enorme poder estar con ustedes un día más Hoy que estamos ya mitad de semana Miércoles por la tarde Para que se tome un cafecito o una agua dulcita ¡Qué manera, Belito! ¿Qué tal? ¿Salió bien? ¿Viste? Demasiado bien ¿Viste? ¿Qué bien empezamos el día de hoy? Como el tratado Como el tratado de libre comercio Montados en esta belleza de bicicleta Que es justamente, Julito La que hemos estado anunciando desde hace días Y les hemos estado diciendo Sigan las redes sociales de Copelesca Electricidad Síganlas Porque se pueden ganar este chuzo de bici Y bueno, resulta que ya lunes Vamos a saber quién es el ganador o ganadora Oye, que no está viendo este Qué belleza por el amor de Jesus Christ Ay, yo la quiero, Julito ¿Será que me la pego? Por supuesto Por supuesto Es facilísimo De hecho Vamos a ir adelantando Porque tenemos algunas rifas ahorita Para que ustedes también se puedan ganar gallito Para que vayan calentando motores Y es que Para empezar Para que ustedes se puedan ganar una bicicleta de estas Reventenme en el banner Ahí Mis amigos Mi amigo José Lo que tenemos aquí atrás Pero en digital Correcto Les contamos que para que ustedes se pueda Pegar una bicicleta de estas Cílica Porque Es esta, va Lo que tienen que hacer es seguir las redes sociales De Copelesca Electricidad Facilísimo Así es sencillo Así es rápido Así es fácil Así es Julito Y el día de hoy justamente vamos a tener Aneris Forbes Quien es la encargada de las redes sociales Una chusa en cuanto a redes Y ustedes si siguen las redes de Copelesca Electricidad Van a poder ver los videos informativos Acerca de todos los servicios de Copelesca Electricidad Ella justamente está aquí con nosotros Porque nos va a contar un poquito más Acerca de esta rifa De cómo se va a llevar a cabo De cómo usted todavía tiene chance De ganarse esta bicicleta CLK Y nos trae unos regalitos Como acabas de contarnos A nosotros no, a la gente que está viendo el programa Pero una cosa Si yo me meto a ver tadeando en mi celular Entonces yo también estoy participando Técnicamente sí, pero no Porque esto es para los asociados Para los amigos Que nos siguen también en redes sociales Es facilísimo Recuerden seguir las redes sociales de Copelesca Electricidad Y así quedan participando Nosotros quedamos fuera completamente Pero bueno Ya casi viene Neris Como les decíamos Neris Forbes Hoy va a cantar Ah sí Y a recitar también Y bailar La macarena Esa tierra como baila Neris ¿En serio? Este sabor caribeño ¿Dónde la viste bailando? Un sabor caribeño Ya ha salido un programa de televisión una vez Jamás Sí, claro Tiene ocho años ¿En serio? ¿En cuál? Mentira Pero realmente Venimos a pasarla bonito con Neris Viene a conversar con nosotros Mucho, mucho, mucho Tiene que ver el hecho de esta campaña Que se ha estado trabajando Vamos a ver Tiene que haber un porqué Y yo necesito saber Cuál es ese porqué De que Copelesca Estén regalando Bicis eléctricas Que son vehículos Que es para Vamos a ver A juntarse la movilidad eléctrica Son vehículos que cualquier asociado Puede por supuesto adquirir En Copelescaferterías principalmente En Copelesca almacenes Donde usted va a tener Facilidad de pago Facilidad de financiamiento Tres meses de precio De contado Una ganga Financiado Imagínate eso donde ¿Verdad? Pero no hay donde Se compra barato Entonces ustedes Tienen que prestar mucha atención Porque si usted quiere una de esas Vaya, usted puede ir a pedirla Como asociado Y se la van a dar Con todo el cariño del mundo A no ser de que sea Como Padrito Campos ¿Verdad? Que Padrito Campos No quiso montarse en la bicicleta La vez que habíamos hecho un review Dijo Padrito No, yo a usted le encaramos La Insta 360 Montes esta vaina Y jale Hicimos una producción Anduvial muy chiva Gracias a Padrito Campos Que yo sé que muchos de ustedes También vieron Pero nunca saben En qué momento puede hacer sol Y hagamos una bicicleta de estas O si llueve Les tengo una sombrilla Así de fácil Vean ustedes Que chusa esta sombrilla Gigantesca Bueno, es más Julito Aquí nos tapamos los dos Tapamos la bici Tapamos todo Y en todas ¿Verdad? El costo no tapas el sol Tapamos la luz del set Pero bueno El punto es que Ahora que empezaron las lluvias Gente Vamos a estar regalando Bueno, Neris Neris es la de buen corazón Que el día de hoy Se trajo estas sombrillas Está carradísima O sea, no regala Pero ni nadie Yo le estoy pidiendo Que me regalen una más bien Y alguien dice que no Estaba vendiendo paraguas La vez pasada Se dejó todos Qué mentiroso Pero bueno El punto es que Vamos a estar regalando Estas sombrillas De Copelesca Electricidad Para que usted se conecte Por medio del Facebook Porque va a ser por ahí Por medio del Facebook De Tardeándola Que vamos a estar regalando Estas sombrillas Ya casi les vamos a contar La dinámica Y qué tienen que hacer Nada más No paren de ver Tardeándola Pongan la orejita parada Escuchen Vean todo Porque ahorita les vamos a informar Julito ¿Qué pasó? Contanos una cosita ¿Cómo es eso de que el canal Tiene un premio Que se llama Mirta La Cuesta? Sí, fíjate que Por cuarta vez consecutiva Tenemos un premio Muy interesante Por parte del colegio De periodistas ¿Y por qué? ¿Por qué se llevó a cabo Ese premio? Fíjate que a principio de año Hicimos una cobertura especial De lo que fue El campeonato centroamericano De fútbol para imputados Donde Copelesca Y TPN Cana 14 Una vez más Muestra su compromiso De lo que es La cobertura De eventos Ciento por ciento Amigables Con todo tipo de deporte Entonces realmente Obtuvimos una mención Honorífica Muy interesante Llamada Mirta La Cuesta Por parte del colegio De periodistas De Costa Rica Y estamos muy contentos Estamos muy emocionados De poder compartir Con ustedes esta información Que es tan gratificante Para nosotros ¿Verdad? Así es Como parte de un medio De comunicación Que es completamente Absolutamente inclusivo Gracias a la cobertura Que se llevó a cabo De los juegos de fútbol Para imputados Que por cierto Nos acabamos de dar cuenta Yo voy a ser honesto Yo no sé si ya Si ya me sé Ya salió El chisme La noticia La publicidad Porque eso viene un boom A nivel nacional Y nosotros por supuesto Como medio de comunicación Que somos nominados Que hemos sido nominados Justamente con ese evento Que estuvimos transmitiendo De el campeonato centroamericano De fútbol de imputados En la dirección De nuestra queridísima Directora Amariles Barrantes Fuimos nominados A una categoría especial De deportes De cobertura deportiva Muchiva Justamente de esto Que estamos hablando Nostal que es de televisión De América Latina Ayer nos dimos cuenta De esto Estamos nominados En una categoría Donde estamos concursando Contra televisoras De diferentes partes De Latinoamérica Brasil, Colombia, México Entonces para nosotros Por supuesto Que es un orgullo Muy grande poder No solamente El haber tenido la oportunidad De llevarles a ustedes Una cobertura tan especial Tan inclusiva como esa Sino que también Bueno nos damos cuenta Que somos terminados Con algo tan bonito Como una nominación A nivel internacional Donde parte del trabajo En equipo Que se saca En TV 14 Que es de todos Y contales Contales No seas tan humilde Contales Vamos a ver Hablando justamente De eso Del trabajo en equipo Resulta que las Tardeando las sessions También fueron parte De los nominados De las producciones Nominadas En los Peños Tal De Televisión De América Latina Y es un trabajo Muy grande Muy bonito Que se ha hecho Por parte de todo El equipo de producción De TV 14 Desde hace ya Aproximadamente Dos años Casi tres años Y pues bueno Esta producción También fue nominada En una categoría Como les digo Con el tema O la categoría Más bien En la parte De producciones Musicales Y nos llena De satisfacción Saber también Que el trabajo También arduo De todos nuestros compañeros De horas De trabajo operativo En cámaras De horas En preproducción En postproducción Y masterización Desde el tema De sonido Hasta la parte visual Pues dan Un resultado interesante Con esto Que TVN Canal 14 Insisto Estamos nominados En este caso Entonces En los categorías Qué orgullo Julito Muchas felicidades De verdad Un equipazo Y aquí solo les traemos A ustedes Buenas noticias Y por eso Les recordamos Que ustedes pueden Ya pasar A televisión digital Ver TVN Canal 14 Completamente en digital En Full HD ¿Cómo? Nada más Tiene que irse Al control De su televisor Y claramente Si tiene usted Un sintonizador digital Pues va a poder Irse al menú En su control Y le da Escanear canales Y ahí automáticamente Pues los canales Que estén Con esta opción ¿Verdad? Ay cállate Que me confundís Con esta opción De Full HD Pues van a Actualizarse Automáticamente Así que Súper fácil Súper sencillo Para que usted se pase Ya a lo que es TV digital Televisión digital Bueno Y gratuita Y gratuita Completamente Así es Por medio del cable La señal de cable Bueno De momento Nos vamos a ir A un pequeño corte Y ya venimos Con más No se vayan De donde están Hola En Almacenes Copelesca Nos preocupamos Por mantenerte Al día De las últimas Ofertas Novedades Y productos Que tenemos Para ti Por eso Queremos recordarte Todos nuestros medios Para adquirir información Si te encuentras Si te encuentras cerca De uno de nuestros Almacenes físicos Visítanos Estamos ubicados En múltiples lugares En toda la región Puedes explorar Nuestro sitio web Donde quiera que estés Por supuesto Nos encontramos Por medio de WhatsApp Agrega nuestro número A tus contactos Y con gusto Te atenderemos También puedes llamarnos Al número directo En cualquiera De nuestras sucursales No te pierdas Nuestras emocionantes Novedades En las redes sociales Síguenos como Arroba Copelesca Almacenes Copelesca Almacenes Soluciones para todas Tus necesidades En un solo lugar En un mundo cada vez más conectado El Internet se ha convertido En el latido que nos une Es el medio que conecta Nuestras vidas Y nuestros sueños Navegando Compartiendo Y comunicándose Con nuestros seres queridos Es la herramienta Que rompe barreras Y acorta distancias Porque al final del día Detrás de cada pantalla Hay alguien esperando Escuchar tu historia Alguien dispuesto A brindarte apoyo Y comprensión Con Copelesca TV Internet Conectamos emociones Cris vive en el cantón Donde nació Y desde pequeño Participa en los grupos Culturales de su cantón Adela es profesora de inglés Nació en otro cantón Pero ahora da clases En la escuela del cantón Donde vive Por sus pedacitos De Costa Rica Cris y Adela Votarán este 4 de febrero En las elecciones municipales 2024 Hágalo usted también Vote Por su pedacito De Costa Rica Elecciones municipales 2024 Un mensaje Del Tribunal Supremo De Elecciones Seguimos con más Mis queridos amigos Y amigas De TVN Canal 14 Un placer enorme Poder contar eso Con su compañía A partir de este momento Son las 5 y 11 minutos De esta tarde Maravillosa Que les enviamos un saludo Muy, muy, muy especial Un abrazo fraternal Hasta donde estén ustedes Hasta donde nos estén viendo Si tienen calorcito Si tienen frío Gracias por acompañarnos Somos tardeándola Tengo una información Importantísima ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué significa un abrazo fraternal? Es un abrazo como cálido Cálido, caliente ¿Verdad? Sí, sí, correcto Es como el Continúa Sí, sí, sí Gracias Entonces Les comentaba Que les hacen una información Muy importante Para los que les gusta Aprovechar Los que son buenísimos Y los que tienen suerte Y les tienden A salir las cosas A la suerte Como que llaman Y es que aprovechar Este invierno Y llena El coleccionable digital En la app JPS A su alcance Completarlo Es tan fácil Solo tenés que adquirir Los 12 números De lotería popular O nacional Del mes de octubre y noviembre Que indica el coleccionable Y que da participando Por 600 premios En efectivo De hasta un millón De colones Y 200 premios De enteros De lotería Del sorteo Extraordinario De navidad Número 4778 Juga responsablemente Juga Para hacer el bien Ay, qué bonito ¿Viste? Bueno, Julito Y así Con esas noticias Tan fraternas Tan bonitas Tan cálidas Noticias tan fraternales Vamos a recibir Fraternamente A nuestra amiga Neris Forde Neris Bienvenida ¿Cómo estás? Muy bien Gracias a Dios Estoy muy feliz De estar aquí Yo la última vez Que vine Les dije Que iba a venir Con muy buenas noticias Y así es Yo te siento muy lejos Pero es porque Hay algo muy grande Que nos invade El espacio Y nos divide Nos separa Hoy les traje Les traje una bici Que está pronta A tener un dueño O dueña Una bici eléctrica Que está pronto A tener un dueño O dueña Ya nos queda Una semana Más o menos El 30 de octubre Vamos a estar Rifando esta bici Por las redes sociales ¿A cómo el numerito? Solo fácil Ni siquiera Tienen que Comprar un numerito Tan fácil Como seguirnos En redes sociales Nada más eso Eso lo hemos estado Lo hemos estado Mencionando mucho Anunciando Como diría Todos los días Todos los días Así Religiosamente Pero vos sabes Que a mí no me queda Todavía no me cabe Como Yo no sé si vos Te cabe ¿Verdad? Siguiendo nada más Siguiendo una página Sí me cabe Porque yo estoy Mira Yo tengo Un santo Boca abajo No sé si ese es el que Hace las cosas milagrosas Pero lo tengo Boca abajo Es para conseguir novio Más Veiner No 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 Pero seguro Ya lo conseguí Entonces Ya dale vuelta Porque si no Bueno Pero yo rezo Todos los días Yo Cruzo los dedos Pienso en positivo Y declaro Y yo ya dije Verónica Usted está disfrutando De esta bicicleta CLK Verónica Usted está yendo A hacer mandaditos Con esta bicicleta CLK Usted está yendo Donde la abuela A hacer los jabones Verónica Esa bici es suya La estoy disfrutando Gracias Universo Por darme esta bicicleta CLK Entonces ya lo estoy declarando Y adivina que Lo más importante Ya lo hice Que fue Seguir el Instagram De Copelesca Electricidad Y el Facebook De Copelesca Electricidad Así de fácil Y así de sencillo ¿Cómo te queda el ojo? A mí me quedan un poco hinchados Pero Que sean Nelly Las que nos cuente Las que nos saque de duda Bueno La energía Claro que sí Ojalá Todos estamos en el mood de Vero Porque La energía nos conecta ¿Verdad? Estamos más cerca De todos los asociados La energía conectada Super conectada Sí Estamos más cerca De los asociados ¿Verdad? Que ese es el interés De Copelesca Electricidad Ahora con estas nuevas redes sociales Y Premiando esa fidelidad Que tienen todos los asociados Y ese amor Por la marca ¿Verdad? Estamos rifando Una bici eléctrica CLK Está bellísima ¿Verdad? Es súper Eficiente Y también Bueno Bajo el concepto También de Electromovilízate Que las otras marcas De Copelesca También han desarrollado Como Copelesca Teleinternet Canal 14 Ahí por ahí Está rifando también Una bici Por suscripción La de Teleinternet En esos días Sacaron dos ganadores ¿Verdad? En ese sí Esta semana O la semana pasada Me parece Que sacamos Los dos ganadores Porque lo vio Porque lo vio Más o menos Sí Creo que lo vio Como ayer Como ayer Porque yo andaba Fijando Me iba a decir Si fui yo Que bueno Ya me imagino Sí, pero no fui yo Pero no Sí, hace poco La rifamos Estuvimos rifando También Copelesca Tours Estuvo rifando Una bici Pero Copelesca Está tirando las bicis Se la intercambio Por la ventana Regalonas Con esa bici Yo no sabía Que Copelesca Tours Y Copelesca Almacenes Me perdí Esas ricas Almacenes Que va a estar Con el tema De la campaña De fin de año Va a estar Regalando Creo que es Una por mes Ah, sí Una por mes De aquí hasta Que termine el año Digamos Sí, sí Hay que ir Ya finalice Navidad Y Ferretería También es cierto Copelesca Ferretería También tiene por ahí De otra forma Hay que pegarse Durante todo el año Siempre hay campañas Muy interesantes Que lo único Lo único que hacen Es favorecer Y dar beneficios A los asociados Para eso están hechas Las campañas Y ustedes preguntarán Bueno, porque es que Copelesca Así es regalar Y regalar Y regalar Y regalar bicicletas Vamos a ver Para empezar Como lo decía Enero Estamos buscando Que nos podamos Movilizar De la mejor manera A la movilidad eléctrica Hace algún tiempo Hace algunos meses Que también les habíamos Estadio César Es una información Muy importante Relacionada A el Electrofest Creo que se llamaba Electroverdefest Electroverdefest ¿Verdad? Donde las asociadas La gente Tuvo la oportunidad De aproximarse A las instalaciones De Copelesca Ferretería Acá en Ciudad Que está En barrio San Roque Es que se llama San Roque Oye, que viví en China Donde pudo hacer Test drive De esas maquinonas Eléctricas De carros Donde También Podían conocer Un poquito De la flotilla Relativamente nueva Que también tiene Copelesca Algunas marcas De carros eléctricos Y un montón De características Y más que esto Salir de los mitos Que envuelve La movilidad eléctrica Porque mucha gente Lo primero que dice Cuando escucha Movilidad eléctrica Es contaminación Ah, es que contamina Que las baterías Que el litio Y que no sé qué No sé cuánto Y todo el asunto Si ustedes supieran La cantidad de veces Que se puede utilizar Y en la cantidad de cosas Que se pueden utilizar Las baterías de litio Por ejemplo En un carro eléctrico Se asombrarían Esas baterías Cuando ya cumplen Su vida útil Que son años de años Todo va a depender También de los ciclos de carga Se van a convertir En otras baterías Porque también No van a sostener Tanto tiempo la carga Ni tanta Ni tanta Amperaje Digamos por alguna manera Entonces se convierten En baterías Para otro tipo de vehículos Más pequeños Y siguen siendo eficientes Y así el ciclo va Y el ciclo va Y el ciclo va Entonces prácticamente Hasta que llegan A ser baterías Para el control del Pues no exactamente Pero sí hay un proceso Se le saca el jugo Se le saca el jugo Correcto Y esto Está por acá Es parte también De la innovación Que tiene Copelesca Copelesca Electricidad Que sin duda alguna Hemos tratado De que ustedes También conozcan Un poquito más Allá de lo que es El servicio Copelesca Electricidad No solamente es El que nosotros En nuestra casa Como asociados Tengamos la posibilidad De poder encender El bombillo a la casa Para calentarnos La ducha De la mañana De recibir Esa eficiencia Electricidad Que tenemos también Como Copelesca General O también a nivel Empresarial Sino que también Existen campañas Y es a lo que iba Que se han estado realizando Y se realizan Desde el principio del año NERIS Y en el caso De Copelesca Electricidad También para los asociados Si a partir de agosto Bueno ya estamos cumpliendo Casi tres meses Con esta campaña Y estamos cerrando De la mejor manera ¿Verdad? Buscándole un dueño A esta bici eléctrica CLK Con el beneficio Siempre para ellos ¿Verdad? En realidad Los asociados Son todo para la cooperativa ¿Verdad? Son lo principal Y creamos estas redes sociales ¿Verdad? Con el fin de llevar Ese mensaje positivo Información acerca De su consumo eléctrico Y si tienen dudas También acerca De alguna avería Algún trámite Que desean realizar Ahí estamos Para servirle En el chat Digamos Estamos súper atentos Para poder atenderle ¿Verdad? Y poder brindarle El mejor servicio La gente que se una A seguir las redes sociales De Instagram De Facebook De Copelesca Electricidad Además de participar En esta rifa Que ya lunes Vamos a saber Quien es la persona ganadora ¿Qué más puede Estarse enterando? Es decir ¿Qué información Puede obtener? Puede aprender Cosas positivas Que le ayuden Inclusive a su consumo eléctrico O inclusive Datos Tips Curiosos Que desconocemos Y ahí nos vamos A ir enterando Entonces Si yo empiezo A seguir las redes De Copelesca Electricidad ¿Qué puedo esperar? Claro Bueno En las redes sociales De Copelesca Electricidad Vamos a hablar De diferentes Bueno Los primeros pilares ¿Verdad? Son la parte De la electricidad residencial También la electricidad empresarial Así como también El tema de movilidad eléctrica ¿Verdad? Sabemos Lo nuevo ¿Verdad? Las estaciones de carga Para vehículos eléctricos Con las que cuenta Copelesca ¿Verdad? Que fue este año Que empezamos a innovar ¿Verdad? Llegar por ahí A los asociados Que tienen vehículos eléctricos Y también acerca de todos los proyectos De energía renovables de energía renovables ¿Verdad? La energía que llega a nuestros hogares Nos preocupamos por que sea energía verde ¿Verdad? Energía sostenible Entonces por ahí Toda la información Acerca de su recibo De electricidad Factura Consumo ¿Verdad? Reporte de averías Como lo decía anteriormente Y también enterarse acerca de suspensiones programadas Para mejorar la calidad de su servicio Por ahí van a estar viendo todo este tipo de información Y esperamos por ahí verlos Comentar ¿Verdad? Ahí tenemos varias dinámicas No solo del sorteo de las redes sociales Ahí tenemos varias dinámicas Para que todos participen Y todos sean beneficiados Algo que yo quisiera puntualizar también Neris Es acerca de los puntos de carga Que es muy importante Y vos lo acabas de mencionar Hay gente que de repente dice Mira a mí me gustaría ganarme esa bici Pero ya yo no quiero cargar esa bici en la casa ¿En qué puntos? ¿Dónde quedan? ¿Dónde están ubicados? Entonces hablemos un poquito acerca de eso En esos puntos Bueno la primera estación de carga rápida ¿Verdad? Para vehículos eléctricos Fue inaugurada en febrero Aquí en Ciudad Quesada Ahí algunos estuvieron presentes La seguidamente estuvo en Fortuna ¿Verdad? Que ahí pusimos una estación de carga Que queda contiguo A la estación de bomberos De La Fortuna Ahí en esa inauguración Tuvimos la participación De las personas de Asomodo ¿Verdad? Que es la asociación de movilidad eléctrica De Costa Rica Y ahí formamos parte ¿Verdad? De una ruta verde Que llegó a La Fortuna Y ellos fueron los primeros En llegar a cargar su vehículo eléctrico Ahí bueno Esa es la de Fortuna Y también la última Que estuvimos inaugurando Fue en Puerto Viejo Puerto Viejo Perdón En Santa Rosa de Pocosol Y la que sigue Estamos prontas a inaugurar Esperamos este año A principios Del año 2024 La estación de carga De Puerto Viejo De San Ay excelente O sea si hay por varios puntos De la zona norte De San Carlos Por acá Julito Tiene ya lo que es El cargador Julio Si fíjate vos Que esto que tengo yo En mis manos Verito Tal vez como para aportar A la pregunta Que estabas ahorita haciendo Este cargador Que tengo ahorita Aquí en mis manos Compañeros Si me regalan por ahí La imagen Esto es el cargador Que utiliza esta bicicleta Es un Digamos por decirlo De alguna manera Es un transformador Donde yo Básicamente Voy a conectar Esta terminal Que es siempre A la que le llamamos A la bici Directamente Es que tiene la traita Por delante Del Del asiento Que ahorita vamos a mostrarles A ellos un poquito más Lo conectamos Ahí O puedo sacar la batería Efectivamente Es una batería De 48 De 48 Voltios Ah se puede traer La batería a la bici Si correcto Es de 20 amperios Es una batería de litio Entonces es bastante potente Y esto lo conecto 110 A la casa Esto es como conectar El microondas Como conectar El microondas Como conectar El cargador El teléfono El consumo realmente Es bastante Bastante bajo Yo te puedo decir Que dentro de las características Que podría mencionar Es que Si conectas Esta bicicleta Y la cargas Un promedio Dos veces por semana Que dura más o menos Una 6, 7, 8 horas Dependiendo de que tan descargada Sea la batería Yo básicamente En este caso Al final de mes Promedio Puedo estar pagando Entre 3.000 4.000 colones Y 4.000 colones De más Jamás Como para la gente Que tiene emprendimientos Y tienen que hacer Express Y entregas Acá como en la misma zona Y así está buenísimo Entonces eso es una maravilla Entonces a lo que yo voy a acudir Esto es que Berito No ocupamos tampoco Como tener un cargador especial Como si lo ocupan los cargos Así es En este caso Que por cierto Mucha gente compra un carro Y necesita tener Ese transformador También ese adaptador especial Que lo pueden conseguir En Copeles Cafeterías También Para sus vehículos eléctricos Sino que esto Nada más Lo conectan en su casa Una bici de estas Que van a adquirir Ya usted que sea Que se la gane O que la compre por aparte Pero parte también De las ventajas Que tiene tener una bici Eso Ventajas Es algo que yo quería saber ¿Verdad? Porque sabemos Y lo hemos mencionado Varias veces Que por ejemplo No ocupamos tener licencia No ocupamos pagar Marchamos No tenemos que llevar esto A revisión vehicular Porque no es un vehículo Es una bicicleta eléctrica O sea si es un vehículo Pero no Si es un vehículo Pero no Pero por dicha que no Verdad O sea nos transporta Igual y todo Pero no tienen que No necesitamos invertir En todo eso Y aparte también Yo quería hablar Acerca del mantenimiento O sea que tanto mantenimiento Ocupa una bicicleta eléctrica Y en caso de que algo Se nos descomponga Que es lo que regularmente Se puede descomponer A donde hay que llevarla Arreglar Digamos por ejemplo Acá en la zona Ahí en Copelesca Los dientes Ahí en Copelesca Electricidad O almacenes Nos pueden colaborar O las llantas Cada cuanto se cambian Ese tipo de Si yo quisiera Yo he escuchado Que Julio tiene una Como esta Y me gustaría Que Julio tal vez Me pueda contar O les pueda contar ¿Cómo le ha ido Con el mantenimiento? ¿Cómo le ha ido Con el mantenimiento? Es que es muy interesante Tener gente en casa ¿Verdad? Porque a mí me encanta Siempre hablar De las ventajas Que tiene la bici Porque yo no le he Encontrado desventaja Realmente yo no le he Encontrado una desventaja Y no es porque Yo les quiero decir Ustedes Vaya a comprar una bicicleta En la cooperativa Que me va a mi No, no Es que realmente Son ventajas El tema del mantenimiento Es muy básico Yo tengo que asegurarme Como cualquier bicicleta Es que eso es bonito Es una bicicleta Tengamos claro Que eso no es una moto Su estilazo de Vespa italiana De los 60 Es una belleza Una Vespa cicla Pero realmente Mis amigos y amigas Y gente en casa Todos menos David Esta bicicleta El mantenimiento es básico Yo aclaro la cadena La hidrato Ya oye yo Le pongo un aceite Que lo pueda conseguir En cualquier ciclo Que es especial ¿Tres en uno? Hay uno que es especial Para cadenas Literal para cadenas De bicicleta Ok Trabaja si pedís un aceite Para cadenas de bicicleta Cada cierto tiempo No tiene que estar chorreando Tampoco No da la gracia Simplemente quedan de cintilla Y como lubricada ¿Y dónde está la cadena? Aquí está la cadena Acá está Ah, mira Ella tiene el motor Lo tiene en la llanta de atrás ¿En serio? Esto que ves acá Es el motor Ah, qué chiva Entonces Lo que está por acá Dentro básicamente Dentro de ella Voy a ponerme de pie Para ir mostrándoles Un poquito también Para que vayas viendo Julito es un experto Gente, ya Yo te lo dije Por eso Ahí les cedí esa Voy a pasarme yo para acá Para ver Pásate para acá Para que puedas ver Yo digo que uno de los chiquillos Se venga para acá También para que grabe Mientras que estemos Tal vez en la cámara De don David Y don Wilson Tal vez Paulito nos pueda acompañar Para mostrarles a ustedes Un poquito De las características De la bicicleta Porque siempre se me hace Muy interesante Que ustedes sepan Que lo que ustedes van O adquirir O ganarse Es algo que realmente Va a ir a la cena Que no es una bicicleta Hecha por montón Sino que tiene Características Y Piezas Que son de alta gama Porque normalmente Una bicicleta De gama media Viene con frenos Por ejemplo Frenos mecánicos Frenos normales Pero ella trae Frenos de disco Que dan más llantas Y eso también Son las características Frenos de disco ¿Cuáles son? El tipo de frenado Ya casi vamos a mostrar Bueno Ahí viene Pablito Tal vez retomar Julito Lo de la cadena Que vean la cadena Que vean el motor acá La que vos ya Identificaste la cadena Aquí está la cadena Acá está el motor Que dice Julio Que me llama mucho La atención Que el motor Este ahí atrás Ese es el motor Correcto Ese es un motor Que está por acá Que la cadena Tiene el motor Que está montado Es un motor De 1000 watts Eso quiere decir Que me va a generar Una potencia Bastante importante Que probablemente Va a aguantar En cuanto a kilos Puede ser unos 120 kilos Perfectamente 120 kilos Es algo más que aguanta ¿Cuántos kilómetros Por hora? Puede andar Esta puntualmente Puede recorrer Puede alcanzar Tal vez unos 45 kilómetros por hora En una recta Por decirlo de alguna manera Paulito nos acompañó La vez pasada A hacer el review De esta bici Y subimos en la recta La llanada Y realmente Pues se vio Que sí podía pegar Los 40 kilómetros 45 kilómetros Que se prometía Entonces por ese lado Genial ¿Verdad? Le decían que ese motor La cadena La suspensión Que tienen también Es bastante buena Esta viene con esos Descansa pies Para que usted pueda Montar también Un acompañante ¿Verdad? La matemática Pero entre los dos Tienen que pesar 110 kilos Ahí no hay quite Sí, correcto ¿Verdad? O si quieres tener Los pies por ahí También básicamente Ahora Pregunta Señor profesor ¿Qué pasa si yo Bueno me quedé sin batería O yo quiero volar pedal Porque quiero hacer ejercicio ¿Verdad? Ahí sí puedo alcanzar Más de 45 kilómetros Por hora Realmente el volar pedal Con esta bicicleta Tal vez se te pueda Complicar Se te pueda complicar Un poquito Porque es Por el sistema Que tiene De tracción De acarreo ¿Verdad? Como funcionan Por ejemplo Con las líneas De un tren Y todo el asunto Tiene una relación La transmisión Y la fuerza Que se le puede hacer Por acá Y no va a ser Tan fácil Poder dar pedal Tal cual Se nos descargue La batería Entonces en este caso Lo que tengo que hacer Es primero que todo Aprender a conocerla ¿Para qué no le pasas a dar de jugo? Pero si se puede dar pedal Si se puede dar pedal Por algo Puedes dar pedal Tiene pedales Pero no va a alcanzar Mucha velocidad No Tiene pedales Para que puedas Ayudarle al motor Ah, ¿en serio? ¿Es para ayudarle? En este caso Los pedales van a funcionar Como una herramienta Históricamente En la humanidad Que es tipo palanca Entonces vas a dar pedal Y vas a ayudar Como si alguien Estuviera empujando La bicicleta El motor Como está en la rueda Al dar pedal Vas a ayudarle al motor Ah, así funciona Yo no sabía Es para ayudarle al motor ¡Qué chica! Aparte que también De las características Que tiene que tener Un vehículo de esos Para que no tengas Que comprar O tener licencia Es que efectivamente Tenga pedales Pero ahí también Cierto Que tuvo otra gente En el asunto Entonces te decía El tema de los pedales Vamos con la parte de aquí De la batería Que les quería mostrar Esto es una batería De 48 voltios Muy santísimo En este caso Es una batería De 20 amperios Esa es la que se saca Para poder cargar Correcto Es bastante ligana Ay, Julio Lo que me importa No pesa mucho No pesa mucho, ¿verdad? Sí, sí Entonces puedes agarrar El cargador Que estaba por ahí Que ya lo guardé Pero una cosa Entonces, ¿cómo tiene Conexión la batería Al litio con el motor? Si la sacaste Y por un cable, vamos ¿Pero dónde está el cable? Aquí está Ah, ya Entonces agarramos La batería Pero yo preferiría Cargarlo directamente Para no estar manipulando Y sacando Y metiéndome da cosa Mira, es que yo prefiero Sacarla ¿En serio? Sí, yo prefiero sacarla Porque creo que La manipulación Es un poquito más Más completa Ahí vamos por aquí Ay, santísimo Normalmente eso Tiene que estar apagado Para hacer ese asunto Eso es un switch De seguridad Ajá En el cual si yo necesito Que la bicicleta Yo la tenga que guardar O en la noche O para quitar La batería Hay que apagarlo Ajá Aquí Ahí apago Ahí se enciende Y ahí enciendo ¿Verdad? Entonces en este caso Ya ella va a estar por ahí Lista para usarse Fínicamente ahí está apagada La vas a encender Para ver cómo Cómo suena No suena, ¿verdad? Nada más Traten nada más Para mostrarles aquí Un poco adelante Mira, ¿qué te parece Mientras vas acomodando Yo voy leyendo un montón De mensajes que tenemos por acá Dale, dale, dale Nos dice Especialidad Turismo Alimentos y Bebidas CTP de Venecia Hola, Vero Saludos desde Venecia Saludos a mi negra Preciosa Neris Ahí está Doña Odili Qué bella Reine Rojas Conectadísimo Saludos Por ahí Don Saúl Umaña Nos dice Hola Verónica Y Julio Bendiciones Muchas gracias Igual Odili Rosales Hola, me encanta La simpatía Y su sonrisa Cuando veo este programa Un saludo para ambos Muchas gracias Doña Odili Yo digo que era a mí Que me dijo Pero bueno Muchas gracias Muchas gracias Un abrazote Don Luis Roberto Chavarría Nuestro amigo Luis Ro Nos dice Saludos amigos Qué buen programa Saludos Luis Ro Álex Morales Nos dice Un saludo muy especial Para mi esposito Y gracias a Dios Por estos 37 años de casados Por ser buen esposo Compañero, padre y abuelo El Señor nos siga cuidando Y ayudando Para seguir disfrutando Al lado de nuestra familia El Señor Continúe bendiciendo Nuestro matrimonio Están de cumpleaños Sus papás De casados Están cumpliendo Están cumpliendo 37 años de casados Mis papitos Ay, felicidades Qué campeones Doña Clara Morena Nos dice Hola, excelente Neris Un abrazo Saludos para ella Gaby Solís nos dice No saben lo que necesito Esa bici eléctrica Para mi negocio Así que bueno Estos son todos los saludos Saludos para todos Voy cerrando ya Con el tema Las características Porque si no aquí Nos dan Navidad Y hay que rivalar Las sombrillas Iluminación Luz LED Tipo lupa Para que ustedes puedan andar En la noche también En la parte urbana En la parte rural Se puedan movilizar Sin ningún problema Tienen también Una luz de emergencia Que va a parpadear Dependiendo del modo Que también Que le pongamos por acá Tiene revés Tiene este pito En ambos lados Tiene sus señales Tiene su control Para la iluminación Que lindo Se vería el enano Tiene Tiene Les decía Lo de los frenos de disco Aquí están Estos son los frenos de disco Básicamente son discos Que son ventilados La ventaja De los discos ventilados Es que no van a calentar Por aquello que Vaya bajando Y se quede Pegada a los frenos Y no le calienten Y vaya a perder La fuerza del frenado Y así por encima Esto es como parte De las características Que tiene esta bici Que es maravillosa La autonomía Les decía Entonces como Unos prácticamente 40 kilómetros Perfectamente De la autonomía Todo va a depender También de la Geografía Del suelo Pero es parte También de lo que Ustedes pueden Pueden ganarse Andamos Hablando de ganar Julito Vean lo que tenemos acá Les traje Algunos regalos Claro que sí Bueno para estas lluvias Definitivamente Unas paraguas Chidísimas Son tres ¿Quién será? Seguro Julio Seguro Julio Seguro Julio Seguro 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 Ojo ¿Cómo vamos a regalar Estos Estos paraguas? Yo opino Yo opino Que uno de ellos Lo vamos a regalar A la persona Que nos diga por ahí En este momento Ya el primero Que lo diga Es decir Que nos ponga En los mensajes Ahí en En la transmisión En Facebook Por supuesto Que seguimos Tardeándola Que nos ponga ¿Cómo se puede Ganar Esta bicicleta? Está facilísimo De copelesca Bien fácil Lo dijimos ahorita Al principio del programa Lo hemos repetido Durante todo Más de un mes Yo creo ¿Verdad? Tenemos de decir Esta información Vamos a revisar Por aquí Vamos a ver Doña Clara Dice yo Yo quiero un paraguas Pero Doña Clara Díganos ¿Cómo se puede Ganar usted Esta bicicleta Eléctrica CLK? ¿Cuál es el paso Que usted tiene Que seguir Que hacer? Doña Clara Cuéntenos Luis Roberto Chavarría dice Yo me quiero Ganar de paraguas Siguiendo las redes Sociales de Copelesca Electricidad ¡Qué madera Mi amigo Se lo merece Aquí está su paraguas Nos quedan dos Nos quedan dos En este momento Bien ganados Vamos Doña Odili dice Siguiendo las redes Cumplir con los recibos Al día Siguiendo las redes Felicidades Doña Odili Fuerza correcta Y Clara Morera También ¿Dónde está Clara? Seguir la página Dice por ahí Clara Morera Ya lista Ahí están las tres Ahí están las tres Sombrillas Felicidades para ellas Gracias por Acompañarnos este ratito Y muchas gracias Neris Por traernos Siempre buenas noticias Siempre gracias por recibirme Me siento muy bienvenida Muy cálida acá Yo ahí les voy a estar Estén pendientes Porque de verdad Ya casi Esta moto va a tener dueño Ay que sea mío Esperamos que Que sea de gran utilidad Muy bien Ya el pito se lo sabe Las direccionales La luz larga La luz corta Todo funciona Están muy bien Ahí están ustedes Qué belleza ¿Tendiste? ¿Tendiste? Ahí está Ahí está Hay que dañar Los lentes a la cámara No Vean qué belleza Neris Esperamos la sombrillita Para la próxima Sí Ahí me queda pendiente La próxima Y bueno Volvimos Opa Opa Salga para allá Salga para allá Para allá Sí Está probando La plena La plena Sí Funciona bien Excelente Está muy bien Bueno Julito Con esto nos vamos A un pequeño corte Y a Musiquita Vamos a disfrutar Un poquito De Musiquita Nacional Y ya venimos Como andando ¿Dónde está? ¡Chao! Coopelesca Electricidad Llega a redes sociales Síguenos y participa Por una bici eléctrica Y únase a la comunidad digital De Coopelesca Electricidad La energía nos conecta Camila por fin logró comprar su casa propia Y en el cantón donde ahora vive puede reciclar Gracias al proyecto que impulsa su municipalidad Marco asistió con su abuelo Ricardo A la feria de empleo que se organizó en su cantón Por sus pedacitos de Costa Rica Camila, Marco y Ricardo Votarán este 4 de febrero En las elecciones municipales 2024 Hágalo usted también Vote por su pedacito de Costa Rica Elecciones municipales 2024 Un mensaje del Tribunal Supremo de Elecciones Ahora se gana con dos acumulados Inicia en 100 millones de colones Si no sale el acumulado Crece 25 millones para el próximo sorteo Son 59 bolitas con premios extras Las bolitas que salen favorecidas Se eliminan de la tómbola Para el sorteo 21 Inicia un segundo acumulado En 100 millones de colones Y también acumula 25 millones En cada sorteo Jugar responsablemente Jugar para hacer el bien Dicen que recordar es volver a vivir Y hay viajes que en definitiva Todos queremos volver a repetir Por eso te queremos invitar A disfrutar con nosotros De los mejores de RISE Un viaje al pasado Que no te querés perder Todos los viernes A las 5 de la tarde Por Tardeándola 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 Con nosotros Tardeándola Tardeándola Era una historia de amor como cualquiera Nadie me puede decir que no ha pasado Que una muchacha de aquí se haya fugado Con un muchacho de hacha del otro lado Ella era un glis de sol, el guarda frontera Y José, el río San Juan, Romeo y Julieta Y en un silencio del viento acorralado Serpó el amor en un bote contra marea Y a donde estabas perdida sueño del alba Espuma de los remanzos donde crecí Y a donde estabas durmiendo lirio del agua Nací solo para verte Nací solo para verte llegar a mí Era una historia de amor Una leyenda Los versos que en cada tarde le cantaba Como si el ancho San Juan no fuera un río Sino el pozo de un castillo De hojas de palma Pero al final de la historia no hubo teatro No hubo veneno ni flores, no hubo aplausos Solo una barca volcada entre la niebla Y una canción de papel así borrado Y a donde estabas perdida sueño del alba Espuma de los remanzos donde crecí Y a donde estabas durmiendo lirio del agua Nací solo para verte Nací solo para verte llegar a mí Y a donde estabas perdida sueño del alba Espuma de los remanzos donde crecí Y a donde estabas durmiendo lirio del agua Nací solo para verte Nací solo para verte llegar a mí Nací solo para verte Nací solo para verte llegar a mí Y a donde estabas perdida sueño del alba Y a donde estabas durmiendo lirio del agua Y a donde estabas durmiendo lirio del agua Solo una vez, solo una vez de hacer más música en este país y coincidimos en que sí existe un espacio para la música de Costa Rica y eso lo vemos con la reacción del público en Puriscal, en Grecia, con esta gira de identidad. Soy tico, porque llevo a Costa Rica en las entrañas, porque lloro cuando escucho la guitarra, cuando trema la marimba y con la puesta del sol. Soy tico y si me asogo a la ventana, me cautivo a la montaña y se me alegra el corazón. Soy tico, porque siento las canciones de mi tierra, porque vibro con la luna liberiana, caballito nicoyano, la patriótica y pasión. Soy tico y cuando miro la alborada, el lamento del yigüirro me acelera la emoción. Y cuando vuelo fuerte es aguaceros, es como si yo fuera la semilla. Me huele a tierra fértil el sendero, llenando de ilusión mi alma sencilla. Soy tico, porque cada vez que encuentro a un amigo forastero le demuestro mi calor. Soy tico, porque vivo enamorado y orgullosa de la tierra que ha inspirado esta canción. Y cuando vuelo fuerte es aguaceros, es como si yo fuera la semilla. Me huele a tierra fértil el sendero, llenando de ilusión mi alma sencilla. Soy tico, porque una guaria morada me engalana la mirada y me impresiona de verdad. Soy tico y si eso no te dice nada, yo te mostraré mi patria. Dame la oportunidad. Dame la oportunidad. fíjalo. . Mueren misterios, repite el roble Arden los versos, arden los nombres Pájaros ciegos que el viento rompe Que se queme el cielo Que se queme el agua Y en las humaredas Lloran las lágrimas Que se quema el sueño Que se quema el alma Son lenguas de muerte Esas llamaradas Nadie lo hizo, nadie responde Solo ceniza de monte a monte Nadie vio nada, nadie vio dónde Y un niño juega entre los tizones Que se quema el cielo Que se quema el agua Y en las humaredas Lloran las lágrimas Que se quema el sueño Que se quema el sueño Que se quema el agua Que se quema el agua Y en las humaredas Lloran las lágrimas Y en las humaredas Son lenguas de muerte Que se quema el sueño Que se quema el agua Que se quema el agua En la suma heredad Lloran las ramas Que se quema el sueño Que se quema el alma Son línguas de muerte Se quema el mío Son línguas de muerte Parte de la conciencia Se quema la vida Se quema el sueño Que se quema el sueño Que se quema el sueño Que se quema el sueño En medio de tanta violencia Tanta negatividad Un país preocupado y asustado Vamos a conocer esta semana En Tertulia de Noche Una experiencia de amor De humanidad Una experiencia de la cual Usted puede hacer también parte Vamos a conocer Casa Viva Que está aquí en el Cantón de San Carlos Al igual que en otras partes del país Así que los invitamos Para que nos acompañe este miércoles A partir de las nueve de la noche Con repetición El domingo a las siete Hablaremos de Casa Viva Aquí en Tertulia de Noche Nos esperamos Seguimos con más de tardeando la gente Y bueno ya para irnos de verdad Lo único que queremos hacer Es recordarles Que este lunes Se rifa esta belleza Esta reina Aquí puede estar montado Montada usted mismo Nada más siguiendo las redes sociales De Copelesca Electricidad Así que váyase a buscarlo En Instagram y Facebook Porque usted puede tener esto Completamente gratis Con estos pasos tan fáciles Y tan sencillos Enano de que te estás viendo Una pequeña sonrisa Una pequeña muerta de risa Pero bueno ya tenemos que irnos Los dejamos con lo mejor de TVN Noticias A continuación a las seis en punto Para que ustedes se enteren De todo el acontecer diario Chao nos vemos Chao El cielo se pausó Y el firmamento se volvió Para mirar La historia que el destino escribió Resulta sorprendente Que dos vidas diferentes Puedan coincidir Y hallar un espacio en el amor El uno para el otro Tú y yo Eres mi complemento Y te amaré sin condición Se miran mariposas en el cielo Que levantan su vuelo Solo para donar tu hermoso pelo Tu boca carnosita es mi desvelo Mi sangre a caramelo Tú sabes que sin ti me desespero Mi rayito de sol Que lo sepa el mundo entero Que te quiero Chao, chao, chao Dedicado para ese amor especial Ahora que caminamos por la vida de la mano Debo confesar Que en ti nunca dejo de pensar Mi Dios es mi testigo Que quiero vivir contigo Hasta la eternidad Y llenarte de besos sin final El uno para el otro Tú y yo Eres mi complemento Y te amaré sin condición Se miran mariposas en el cielo Que levantan su vuelo Solo para adornar tu hermoso pelo Tu boca carnosita es mi desvelo Mi sangre a caramelo Tú sabes que sin ti me desespero Esto que yo siento por ti es demasiado fuerte Doy gracias a Dios por el regalo de tenerte Siento que te amé desde que pude conocerte Yo volvería a escogerte Estoy completo contigo Tú eres mi princesa No miento cuando te digo Que yo te agradezco La familia que me has dado Por estar a mi lado Lo mucho que te has esforzado Mi rato de sol Que lo sepa el mundo entero Que te quiero Ya Que miran mariposas en el cielo Que levantan su vuelo Solo para adornar tu hermoso pelo Tu boca carnosita es mi desvelo Me sabe a caramelo Tú sabes que sin ti me desespero Mi rayito de sol Que lo sepa el mundo entero Que te quiero Chao, chao, chao Mauricio Piedra Trigit Rodríguez Y Noro M Ser Estudio Teo, chao, chao Un sonido Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.